hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en martes de ayúdame que hago voy a estarle dando lectura a una situación de las personas que no se escriben recuerden que nos pueden enviar su caso tanto a mi email bellísima arroba hotmail.com pero principalmente a mi cuenta de instagram bellísima 1 donde yo siempre puesto y lectura a sus casos y puedo tener una interacción y responder de forma automática a cada una de las personas que nos escriben sin embargo mis amores en esta sección yo suelo siempre también elegir un caso cada semana para traerlos aquí en la idea de que ayuda a la persona que nos está escribiendo no solamente con mi opinión sino también con la opinión de ustedes en los comentarios que siempre pido que sea respetuosa y no de ataque hacia las personas que nos escriben porque las personas que nos escriben están buscando un apoyo emocional ser escuchados y al final de cuentas también diferentes consejos de personas que se encuentren en una situación similar y la idea no es que se les insulte ni mucho menos bien la chica que nos escribe el día de hoy vive aquí en alemania pero tiene una situación un poco particular vamos a comenzar a leer dice yo tengo ya 10 años casada con mi esposo alemán y vine de mi país aquí a vivir con él la casa donde vivimos es propia y es una medio en una reichen house yo creo que ella está queriendo decir es una media casa ese sistema se utiliza mucho aquí en alemania o sea que es una acá la construcción la hacen son dos casas pero tiene una pared en el medio es un poco incómodo ese tipo de situaciones aquí se da mucho porque todo lo que hace el vecino del lado lo escuchas tú y si el vecino quiere hacer algo en esa parte de esa pared que divide la casa te afecta a ti entonces suele haber problemas con eso dice entonces una de mis vecinas se mostró muy amable conmigo y yo respondí de la misma manera la otra siempre se mostró distante conmigo pero no con mi esposo los primeros dos años yo estuve ocupada con mi nueva familia y el bebé que tuve con mi esposo pero pronto comencé a cuidar del jardín y traer mis plantas tropicales y año a año iba desarrollando mi habilidad para cuidar mis plantas esto despertó el interés de mi vecina distante y pronto comencé a notar que habían muchas semejanzas entre lo que yo traía nuevo y lo que ella en poco tiempo también traía le hice ver a mi esposo que yo y no me faltó mucho para que me crea era tan obvio el afán de ella de tener un jardín similar que me hace que me había dejado crecer un arbusto del mismo tamaño de nuestro árbol esto como esto como la paciencia de mi esposo y cansados de pedirle que lo corte pronto excedía el tamaño permitido para los arbustos recibe recurrente a recurrimos a un abogado porque además yo ya estaba involucrada en diseño en diseños de jardín y había una parte del de ellos para parcialmente construido en nuestro terreno que ellos no querían retirar o sea el problema de esta chica evidentemente es con el vecino ok entonces bueno dice obviamente ganamos el caso pensamos que la historia terminaría ahí o sea ella denunció a su vecina porque le dejó crecer un arbusto en la misma división del jardín que ellos tenían y creció tanto que le estaba dañando lo que era entonces la pared o la parte divisoria de el jardín de ellos que independientemente pues de estar divididos por una línea digamos que no tienen derecho a hacer eso o sea normalmente por por ley como ella misma dice y por eso también ganaron el caso está prohibido construir por ejemplo o alterar las construcciones en la línea divisoria de ese tipo de casas o en el terreno x que tú tengas además también está completamente prohibido plantar árboles que crezcan a una a una distancia tal en la misma línea divisoria precisamente para evitar este tipo de conflictos entre vecinos dice como te contaba yo estaba involucrada en rediseñar nuestro jardín y las obras terminaron es terminaron en octubre pasado a la semana estaba ella cambiando todo su cerco también desde que vivo yo acá siempre la he visto hacer sus arreglos en primavera pero el año pasado incluso la escuché decir a su madre que si nosotros habíamos acercado todo todo nuestro jardín ella también lo haría y efectivamente lo hizo eso no me incomodó pero sí que puso luces en la tren band o sea en la línea divisoria de nuevo que ilumina directamente nuestro dormitorio parece ser que evidentemente ella tiene un problema con sus vecinos y de una u otra manera quiere incomodar les a como de lugar dice la segunda semana de enero de este año dejó sus luces prendidas 24 horas por casi más de una semana le mandamos una nota como lo hicimos también el año pasado por el mismo asunto y simplemente nos ignoró y la luz siguió prendida por unos días más hoy hemos conseguido de nuevo una cita con la abogada la que la que ganamos el primer caso me incomoda bastante vivir así los demás vecinos parecen haber tomado partido por la vecina que cuanto que cuento porque es más fácil para ellos pensar que la que está mal es la extranjera yo he tenido que aguantar que rompan mis flores y que se copie descaradamente mil y una de ideas de las mías hasta que ponga encima o hasta que maneja estando pequeño mi hijo es esta conducta normal entre los vecinos alemanes yo he tenido yo he leído que hay siempre problemas con este tipo entre vecinos que esta mujer llegó a meterse a meter la camioneta manejando incluso cuando yo estaba con mi pequeño hijo hasta qué punto es esto normal mi esposo es una persona muy amigable y que le y que no le gustan los problemas pero él también se ha sentido afectado por la conducta prepotente de esta vecina y su pareja ambos son personas con poca educación por eso no es razón para que tenga mala entraña yo siento mucha envidia de su parte y eso es algo que no le puedo decir a la abogada pero mudarnos tampoco porque eso tampoco se nos ha ocurrido esta casa está bien ubicada y nos resulta cómoda tenemos aún más planes para renovar y terminar nuestro dashboard no sea la parte del tejado con una súper ventana para mis plantas en invierno en fin gracias por la atención que hacemos bien por un lado entonces yo le felicito por su excelente relación sentimental para con su esposo por tener un esposo amoroso durante 10 años te felicito por eso a veces en la vida tenemos que concentrarnos o centrarnos en valorar las cosas buenas que tenemos aunque eso no quita derecho en ningún momento de nosotros pues quejarnos de las injusticias que nos ocurren en otro aspecto bien ella me pregunta principalmente si es normal que su vecina se comporte de esa manera y si es normal este tipo de disputas y como le dije mientras iba leyendo este tipo de este mensaje es normal que en este tipo de casas donde solamente una pequeña línea divisoria divide las casas se den ese tipo de disputas muy común por eso es que las personas que me estén mirando que vivan aquí en alemania estén pensando hacer una inversión en una propiedad de este tipo se lo piensen dos veces porque esto puede suceder en un inicio puede que tengan una muy buena relación con tu vecino pero luego entonces puede que la cosa empeore y la cercanía de las dos propiedades que solamente lo divide una línea divisoria y es tan cercana que incluso ella indica que la luz que ella pone en su jardín de su lado le apunta directamente a la ventana de su dormitorio es porque la cercanía es mucha entonces bien tomando eso en cuenta y explicándote que sí que es una un tipo de disputa común pasamos al tema que ella dice que si es normal que ella sea así porque ella es extranjera no yo también yo aquí donde yo vivo son sólo sólo casas son todo casas y todo tenemos nuestro jardín y también se da la situación de que en muchas ocasiones vecinos otros vecinos por ejemplo también han tenido problemas unos con otros por el jardín sobre todo en el verano más que nada y son alemanes y son alemanes y no hay y no hay distinción con eso hay personas que tienen mala mala leche como le dicen independientemente de su nacionalidad e independientemente de si su vecino tiene otra nacionalidad o no eso puede suceder pudo tal vez sucederte a ti que eres extranjera pero también si él se hubiese casado con una alemana puede que el problema hubiese también sido el mismo no va a no vamos a saber nunca si eso es así en el caso que dices entonces de que los vecinos le están creyendo más a ella o apoyándola a ella aparte a pesar de que en juicio ustedes ganaron el juicio significa que legalmente hablando ustedes tienen la razón porque aquí la justicia no se compra como nuestro país es latino ni mucho menos si le dieron a ustedes la razón y ustedes ganaron el caso porque en efecto habían pruebas suficientes para determinar que la razón la tenían ustedes entonces a pesar de eso los vecinos ya entonces te ven mal a ti o te tratan mal a ti o mejor dicho no te tú no sientes esa cercanía o ese apoyo emocional que te dan tus vecinos bien eso sí que te tengo que reconocer que en algunas localidades donde se dan la mayoría de alemanes eso suele suceder puede suceder y sucede de hecho en diferentes ocasiones por ejemplo a ti te está sucediendo eso y a otras personas también les ha sucedido hay veces que como tú dices tú tienes una de tus vecinas es muy simpática y la otra no es que eso es así o sea no eso es así realmente y nos pasa incluso no solamente en un país extranjero como este no suele pasar hasta en nuestro propio país de origen que tengamos problemas con un vecino independientemente de la nacionalidad esa vecina tuya simple y llanamente les tiene mala voluntad a ustedes y punto independientemente de tu nacionalidad creo que si hubiese vivido hay otra persona como te dije hubiese hecho lo mismo en el sentido por ejemplo que tú dices que qué opciones tienes bueno las opciones son pocas porque la propiedad le pertenece a ambas es decir ella es dueña de su casa y tú eres dueña de la tuya y si ninguno de los dos está pensando en vender la situación no tiene mucha solución que se diga porque van a tener que convivir todos los años que ustedes quieran estar ahí en esa propiedad porque ni ella se va a ir ni ustedes tampoco solución que te podría ayudar por ejemplo a esta situación es drástica y definitivamente pues vender tu propiedad y salir entonces de esa vecina tóxica pero eso no está en sus planes no es la idea que ustedes tienen consejo que te puedo dar entonces tú no te quieres mudar ni tienes por qué hacerlo no tienes por qué permitir que tu vecina te saque de tu zona de confort bien o bien ignorar la situación intentan concentrarte en otra cosa que es difícil porque la tienes constantemente al lado de tu casa lo sé o bien haces una pared divisoria un poquito más alta todo lo que se permita legalmente hablando porque aquí en alemania no está permitido que se hagan paredes excesivamente altas eso está prohibido pero puedes hacer eso también e intentar de una u otra manera que ella pues no interactúe en cuanto a la división que te vaya a poner una luz etcétera 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 pero lo más importante es no darle a demostrar que te está molestando porque ella lo está haciendo evidentemente para molestarte punto esa es la idea y el tú darle a demostrar a ella constantemente que te molesta que está logrando su objetivo le estás dando más comida para que ella lo haga y se entiende en el caso por ejemplo de tu esposo que tú dices que él es muy tranquilo muy calmado que no se queja que nada de eso daré gracias a dios de darle gracias a dios de que así es porque yo conozco casos completamente distintos diferentes donde la el esposo alemán es bastante explosivo por ejemplo y no aguantaría ese tipo de cosas y estarían en peleas verbales constantemente siempre y cuando la situación entre ustedes no llegue a lo físico o no llegue a un ataque físico o que ponga en peligro tu seguridad intenta obviar e ignorar la situación ahora bien cuando la cosa se vea ya que te pueda afectar a ti en cuanto a lo físico a ti o a tus hijos entonces a lo que estás haciendo hasta el momento llama a tu abogado pones en caso de los abogados no te voy a recomendar que tomes la justicia por tu mano porque realmente eso no te va a ayudar en ningún sentido o sea incluso te puede traer problemas a ti legalmente hablando si tú vas y le das un golpe a la vecina o le tiras cualquier cosa no 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 lo puedes hacer pero es que es difícil es una situación incómoda por lo que te dije o sea si vivieras en renta o alquiler se resuelve fácil te mudas y se acabó el problema pero bueno la cosa no es así me encantaría mis amores que ustedes además de lo que yo lo pueda decir y eso es en el punto de vista pues legal y emocionalmente hablando que yo le puedo a ella recomendar o sí pero me encantaría que ustedes también por ejemplo dijeran en los comentarios qué situaciones a ustedes se les ha presentado similares y que hicieron ustedes para terminar con esa relación tóxica que tenían con la vecina al vecino o lo que sea y sobre todo aconsejar a esta chica para que esto llega a buen término y que no termine mal porque la idea no es esa recomendarle a ella por ejemplo que tenga acciones agresivas no va a ser lo que va a resolver esta situación incómoda que ella su pareja y sus hijos están viviendo actualmente entonces tomen eso en cuenta ok esto es todo mis amores por el vídeo del día de hoy no olviden entonces por supuesto que la opinión de ustedes en los comentarios vale tanto igual como la mía aquí en el vídeo ya ustedes saben hasta la próxima bye y y y y y